Somos Moshak Gaines y somos un estudio indie de videojuegos ubicado en Chihuahua, Chihuahua. Somos un equipo de desarrolladores de videojuegos. Somos Moshak Gaines es un videojuego en línea, RPG, donde puedes convivir con los demás jugadores y atrapar muchos monstruos. El juego trata del roleplay, en lo que tú puedes hacer quien tú quieras, como si tú seas un guerrero, un mago, un arquero. Entonces tú puedes decidir quien tú quieres ser. Moshak Gaines es un juego donde puedes crear a tu propio héroe, donde puedes jugar aventuras de los monstruos, conoce gente de otras partes desde México o del mundo. Puedes jugar en cualquier plataforma, en celular, en computadora y en palo. El link es Moshak Gaines.com. Moshak Gaines está disponible para jugar en línea o lo puedes transcargar desde la Play Store. Los guiños que tiene otras franquicias de videojuegos. Mi parte favorita sería atrapar monstruos. Yo puedo tener todos los que yo quiera. De hecho, una cosa que me gusta mucho es que los puedes usar como transporte. El arte, dicen que lo visual está muy bonito, la música que está muy bien elaborada. Me han dicho que es un juego muy bonito, bastante entretenido, divertido y sobre todo tierno y adorable. Que te hace bonito. Nacionalmente creo que he llegado muy lejos. En poco menos de un año ya ha ganado varios premios. Moshak ha llegado muy lejos para el poco tiempo que tiene. Este nivel nacional ha sido muy reconocido, muy aclamado por otros estudios. Moshak viene de la palabra hermosa y nació a raíz del nacimiento de mi hija. Y creo que fue ahí el cambio, lo que estaba buscando para poder hacerlo, empezar. Bueno, Moshak Online sigue creciendo y nuestro propósito principal es seguir creando contenido mensualmente para poder llegar a nuevos niveles internacionales y seguir creciendo. Gracias al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro que podemos estar aquí. Crean un sueño, un gran juego. Les invito a que descarguen el juego, jueguen moshakonline.com Lo pueden descargar en celulares. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Las principales son Facebook, Twitter y YouTube. Y estamos con Moshak Games.